Presentamos el editorial hoy titulado Crónica de una muerte anunciada. No sabemos si los dirigentes populares de San Francisco de Macorís han iniciado el procedimiento para obtener el récord Guinness, pero es probable que nadie nos quite el primer lugar del mundo con más huelgas realizadas. No sé qué número es la convocatoria de hoy, pero algunos sectores como el oficial y el comercial la consideran inoportuna. Los primeros entienden que el retraso en el inicio de las obras demandadas se debe a la lentitud en el proceso de licitación y los comerciantes alegan que no es prudente una huelga en medio de la pandemia que ha llevado a muchos comercios y empresas a la quiebra. Aunque consideran justos los reclamos, creen que no es el momento y menos cuando la pandemia está entrando la cuarta ola de contagios. Los convocantes dicen que el alza de los artículos de primera necesidad de los combustibles, así como la inseguridad, le dan razón al movimiento huelgario. Justa o no, esta huelga inicia como todas y termina como todas. Como siempre pasa lo mismo, debieran cambiar el método y que sea consensuado con todos los sectores para que se obtengan mejores resultados. Y que no termine como la crónica de una muerte anunciada. Hasta el próximo comentario. ¡Suscríbete al canal!